... Fernando, ¿cómo se encuentra la causa hoy en día? Se realizaron las pericias sobre los 11 disparos que ingresaron en la camioneta y está confirmado por la Fiscalía que nadie robó nada, no pasó nada, fue una mera trifulca, que Diego absolutamente tuvo nada que ver, no se llevó nada, salió del supermercado, no discutió, y fue un mero caso de gatillo fácil que pretendieron justificar y encubrir mediante esta especie de tiroteo. Y este descubrimiento del supuesto arma que había dentro de la camioneta que nunca fue exhibida, no hay testigos y ni siquiera las cámaras demuestran que fue exhibida ningún tipo de arma, por lo tanto es una mera disculpa que hace el personal policial para poder justificar su accionar y su balacera, nada más que eso. ¿Cómo se encuentra la familia hoy en día? No, la familia está muy mal, están tratando de tener entereza, pero bueno, tenemos dos cuestiones, primero perdieron al hijo y segundo estuvieron, entiendo yo, utilizando los grandes medios e intereses políticos, mancillando el buen nombre y honor de su hijo tratándolo de delincuente, y eso es lo peor, eso es lo peor y entiendo como profesional del derecho y creo que como sociedad que por más delincuente que sea una persona, la policía no puede fusilarlo, porque ese no es el rol de la policía. ¡Gracias!